hola 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 muy buenas para todos muy buenas noches feliz viernes les deseo espero que este fin de semana tengan bonitos proyectos y sobre todo que se pongan bonitos y bonitas ustedes saben que siempre escogemos el fin de semana para hacer nuestros cuidados personales ya que pues toda la semana se está trabajando o haciendo oficios entonces este las personas que están muy ocupadas siempre se ocupan una vez a la semana para enfocarse en sí mismo ya pero bueno hoy gracias amiguitas y gracias amiguitos por todos sus comentarios por todo su apoyo gracias a las nuevas personas que están empezando a conocerme a verme mi canal y que este año les tengo muchas más cosas para ofrecerles para darles ya que pues no les puedo dar todo de una web porque siempre como les digo no dejamos de sacar de nuestra cajita de baúl todos nuestros secretitos y tengo cantidad todavía por ofrecerles y enseñarles ya bueno en el vídeo de hoy les quiero decir amiguitas y amiguitos la importancia de este consumir antioxidantes porque ustedes saben que para uno puede tener una piel radiante para no tener un envejecimiento prematuro o adelantado antes de la fecha que es como decir antes de la edad hay que consumir muchos antioxidantes ya que nos protege los radicales libres del sol que eso es lo que más avejenta una persona a un joven a una mujer no interesa la edad porque el sol no discrimina ni la edad ni el color ni la persona entonces desde muy temprana edad uno tiene que empezar a consumir tanto vitaminas tanto alimentos que contengan antioxidantes ya verduras o viajes ya vegetales porque eso nos ayuda a retrasar a evitar que las arrugas se propaguen se adelanten sin nosotros quererlas tener ya yo desde muy jovencita como les explicado siempre me he cuidado mucho mi piel siempre me cuidó mi alimentación siempre como que eso para mí ha sido algo primordial el poder tener una buena imagen y que pues a pesar de que tengamos pequeños defectos en nuestra piel no son tan gravosos para otros que otras personas tienen por eso mismo es que desde temprana edad que tienen que empezar a cuidarse o a sus hijos o sus hijas sus nietos sus nietas tienen que enseñarles siempre el camino donde deben andar tanto no tanto en lo personal como en sus cuidados ya ese es uno de mis recomendaciones ya que yo a mis hijos siempre les infundo a hueso y ahora que soy abuelita y tengo una nietita hay a ella si la voy a agarrar porque es la única mujercita no tengo hijas este en verdad no tengo así una familia muy grande de primas en fin a que haya mujeres entonces la familia ahora la reina es ella que es la única mujercita que se está ganando todas esas como se dice estos beneficios y a ella la voy a poner linda la voy a cuidar más adelante les voy a hacer un vídeo de ella para que ustedes me la conozcan lo linda que mi muñequita será porque como es mi nieta y en la hijita de mi hijo que tanto amo este para mí ha sido uno de los regalos más hermosos y eso que todavía me faltan porque me falta el otro hijo que me de un nietito pero bueno todos los voy a amar igual porque uno de los abuelos quiera sus nietos por igual eso es lo que yo pienso en mi pensamiento ya pero si hay que inculcarle a los niños a los jóvenes que se cuide mucho la piel porque hay muchas pieles jóvenes que cuando llegan a una edad en verdad ya quieren buscar soluciones rápidas y las soluciones no son así cuando ya hay un problema muy avanzado en la piel hay un daño en la piel de una mancha una cicatriz una marca en fin si es un si eso es de años atrás va a tomar tiempito que eso se solucione con calmita y más si va a usar productos naturales o productos económicos toma mucho más lentitud que si van a hacerse un laser o van a hacerse de un trabajo de estética que es más costoso como se dice el los resultados van a ser más rápidos pero cuando son cuidados en la casa que yo les recomiendo toma su tiempito pero si vale la pena porque es algo natural que ustedes están impundiendo en su piel en ustedes mismas y no se están arriesgando hacerse cirugías que hoy en día que está de moda va a llegar el día en que la gente ya le va a hacer a una x porque se van a arrepentir ya que pues tiene sus lados buenos y sus lados negativos ya les quiero hablar de la vitamina c ustedes saben que la vitamina c este la hay como se dice en un polvo que se llama ácido ascórbico que es un polvo soluble en agua y éste nos provee muchos antioxidantes que por eso la vitamina c es primordial en nuestra vida cotidiana ya que nos regenera los tejidos que por culpa de los rayos del sol lo va destruyendo lo va dañando aparte de eso este la vitamina c nos ayuda a promover o reforzar el colágeno en la piel que muchas veces ya no lo proveemos por la edad o por causas de enfermedad y que nos ayuda con el crecimiento cartílago del cartílago que este maravilloso suplemento nos da esa posibilidad de que nos ayuda a recuperar todos estos daños que en verdad ya ya lo tenemos como en el caso mío yo no yo no yo no probó como se dice yo no no si bien si bien si bien que quiero decirles tantas cosas y se me va no promuevo mucho colágeno pero en verdad tengo que hacer un refuerzo porque es necesidad más que todo por salud pero también porque es la necesidad de que si yo no promueve el colágeno no me lo aplico no lo tomo no trato recuperarlo voy a aparentar una edad muy avanzada mi piel se va a dañar se va a caer se va a volver flácida va a perder su textura en fin ya por eso es importante promover el colágeno y tratar de recuperarlo sea con suplementos con alimentos con cremas con productos naturales pero esa piel siempre tienen que estarle dando ahí todo el tiempo para que no se marchite además nos ayuda la vitamina c a comer nos refuerza con el sistema inmune que es muy importante ya que pues este nos protege contra alergias contra las gripas contra virus contra infecciones bacterianas la vitamina c como son antioxidantes usted sabe que el antioxidante ayuda a matar como se dice a cortar lo negativo de lo positivo que son las bacterias que son las como se dice problemas bronquiales problemas respiratorios problemas de la garganta que yo a veces tengo mi problemita aquí en la garganta pero es porque es normal es normal que pues por más que nos cuidemos siempre lo digo no dejamos de sentir un poquito achacaditos o achacaditas como si se enfermitos pero eso es normal en todo ser humano que por más que nos cuidemos de verdad no hay nada seguro no hay nada que lo como si se lo haga el cien por ciento pero si hay que buscar ayuda como sea en cuidarnos además de eso este es un es un polvo yo tengo dos clases de vitamina c que es en pastilla que ya les voy a mostrar y la que es en polvo que la del polvo es concentrado y lo que el cuerpo absorbe igual lo digiere lo bota rápido ya les dije que pues este el cuerpo elimina ese polvo si esa vitamina c que a mí me encanta es así darita se la demuestro pero usted no sabe que yo el polvo de la vitamina c yo lo uso para ciertos productos ciertos tratamientos para ciertos cremas que yo preparo y que todavía no les empezaba a hacer porque ustedes saben que cada año tengo que tenerles algo nuevo en mi canal porque en un año yo no les puedo casi mostrar todo lo que yo sé todo lo que en mis conocimientos he aprendido he guardado y que quiero compartirles no les puedo como decir todo en un año en dos años todo todo no cada año siempre va a haber algo diferente van a aprender algo diferente algo mucho mejor y que cada año yo me enfoco más en sacar más información más conocimiento ponerme más al día con las cosas para poderles dar la información correcta ya sin equivocarme y sin que ustedes allá se vayan a equivocar pueden acometer un error porque para mí es muy importante ustedes su salud y su bienestar las pastillas el polvo luego como le digo el cuerpo lo digiere rápido igual lo lo como se dice lo lo elimina pero las pastillas cuando uno las toma en vitamina c toma su tiempito ya que pues siempre que uno se toma una pastilla se toma su tiempo que el organismo lo disuelva es como en polvo o si es en líquido que uno se toma un suplemento o algo el cuerpo ya lo recibe y se distribuye en todo el cuerpo pero cuando son pastillas o cápsulas siempre toma o retrasa pero aún así funciona y aún así sirve ahora quiero decirles también de esta vitamina c que yo consumo pero en pastilla que es esta esta vitamina c de 500 5000 miligramos pero quiero decirles que hay muchas clases hay mucha variedad y lo más importante es que ustedes consigan la vitamina c que sea este una vitamina c de buena marca confiable y que siempre ustedes se fijen como se les explico en la fecha que no estén expiradas o que si las compran tengan un largo tiempo para consumirlas para que no se les vaya a vencer de esta yo me tomo dos al día una por la mañana y una por la tarde porque es verdad a veces es muy importante consumir los suplementos o vitaminas individuales ya que si uno se toma un tarro de vitamina que dice multivitamínico claro que es muy bueno y yo lo recomiendo pero para las personas también que a veces no pueden comprarse un individual de vitamina a un individual vitamina c un individual vitamina k en fin en fin muchas personas no pueden hacer eso entonces por lo menos consuman el multivitamínico ya que pues en un en una multivitamina ahí está todo incluido todas las vitaminas minerales y nutrientes que uno necesita en una sola pero yo yo de yo yo este a mí me gusta este porque tengo la posibilidad de hacerlo consumir la vitamina c así solita en pastilla y que yo le mostré en un vídeo muy atrás de unas que yo compré en colombia que pues voy a viajar a colombia si dios quiere habrá en febrero voy a ir para los carnavales de barranquilla allá a ver los carnavales y pues en barranquilla yo me compro una caja que se llama vitamina c para chupar que es una delicia yo me muero por las pastillas aquí yo no las consigo y pues para que me la manden de allá para acá es difícil ya lo he tratado pero pues este tengo que esperar yo viajar para poder yo traer mis productos que a mí me gusta y que si alguien viaja de allá para acá que me los traiga a veces es difícil porque no todo el mundo este tiene las posibilidades o el tiempo para ayudar a hacer ese favor pero si ahora que vaya a colombia me voy a traer mis tres cajas que yo ya les hice un vídeo pero este les voy a cuando las traiga se lo vuelvo a enseñar de que esas vitaminas si están en este país consumalas porque es una delicia la verdad son vitaminas c con naranja que son para mí es que más no les hablo más porque me da unas ganas de chuparme una pero no la tengo en el momento me tendría que chupar esta naranja para calmarme la ansia y como si el antojo porque a veces uno se antoja de unas cosas que a veces no las tiene en el momento pero de verdad pues hay que reemplazar las por otras para calmar la ansiedad pero si les digo que pueden usar cualquier vitamina c en pastillas o en multivitamínicos y que recuerden que las frutas tienen vitamina c que es como la naranja el limón el kiwi la fresa la piña en verdad yo soy muy frutera y como les digo a veces no como las frutas así en vivo mordiéndolas porque me da cosita pero si las consumo en jugo he hecho la fruta natural la bato en agua y eso es todo no le echo nada de azúcares en verdad ya estoy enseñada como que a tomarme los jugos así naturales sin azúcares y me saben delicioso pero como sea le estoy contribuyendo a mi sistema a mi cuerpo vitamina c natural y que más que una naranja la mandarina no la tengo aquí se me acabaron y la fresa que ustedes ya saben que yo soy adicta a esas frutas ahora les voy a mostrar el polvo de vitamina c para que ustedes este vean el bueno el que yo consumo en el momento hay variedad como le digo lo pueden encontrar este es el que yo consumo en este momento que es vitamina c high potency que es en polvo que les quiero decir en esta hay muchas marcas hay muchas como se dice le muestro bien de cerquita para que vean en muchas partes la venden y ustedes pueden como se dice este comprar cualquiera las que les sea más fácil quiero decirles que esta solamente se consume como se dice una cuchara y media o sea una cucharita no de las grandes y no las pequeñitas se disuelve en agua o se disuelve en jugo o sea ese es otro secreto que les tengo que esta más que todo este yo la utilizo mucho para mi cara para mis productos para mis mascarillas y que como ya les he enseñado otras mascarillas con otros ingredientes otras propiedades voy a decirles como más yo utilizo la vitamina c en polvo en que forma me la aplico y ustedes van a ver que les va a gustar también mucho y que ustedes les van a transmitir a su piel vitamina c natural o sea en vivo como cuando se aplican una inyección de una así eso es lo que les voy a mostrar más en otro video no ahorita pero si la vitamina c perdón este yo lo que hago es que la envaso les voy a dar un ejemplo por si la llegan a comprar les recomiendo que tengan un frasquito así vacío ya y que hagan un sticker que diga vitamina c en polvo para que ustedes se familiaricen de que lo que es de la cara es para la cara lo que es para comer o para consumir es otra cosa aparte yo lo que hago y les repito es que envaso aquí la que yo no me voy a tomar esta solamente es para la cara que aquí la tengo y esta solamente es para consumirla ya por eso es que tengo así individual para no estar mezclando una cosa con la otra y yo tengo todo organizadito en una sesión de como yo tengo este los ingredientes o los productos que yo utilizo para hacerle las demostraciones o para yo aplicármelo yo misma pero no lo mezclo a veces con lo que consumo o me como bueno otra cosa que les quiero decir que las personas que no consumen vitamina c en verdad este van a sentir mucho cansancio se van a sentir un poco débiles porque el cuerpo necesita estar como se dice cubierto de antioxidantes de cualquier forma que ustedes lo quieran conseguir o tener porque si no lo consiguen igual se les va a debilitar las encías van a ser más propensos a gripas, alergias, a resfriados, a problemas de los bronquios aunque eso es, eso no se puede evitar en verdad esos síntomas no se pueden evitar porque no les quiero decir que con esto se hace el milagro y que con esto nadie se va a enfermar pero si se puede retrasar yo la verdad este yo tengo problemas de alergia me ataca mucho la garganta y en verdad este que hago? trato de cubrirme y de protegerme con todos estos suplementos pero aún así yo consumo también otras pastillitas que cuando me da esa alergia es muy fuerte pero es porque yo mantengo jugando con mis animalitos mantengo limpiando el polvo este uso químicos a veces aunque me use máscara para limpiar y aún así todo eso la piel lo absorbe y por eso a veces me veo como con problemas de alergia pero no demasiado ahora las personas que no lo ingieren igual van a tener problemas digestivos cuando perdón las personas cuando lo ingieren demasiado ya porque se pasan como de piña se van a tomar cuatro vitaminas C estas se van a tomar dos cucharadas grandes de esta vitamina C en polvo igual si les va a hacer beneficio también les puede hacer daño porque les puede causar problemas digestivos como diarrea disculpen que se lo diga pero es así les va a causar diarrea ya que pues ustedes saben que cuando uno se toma un vaso de agua con limón que es solo que yo más hago en verdad para mí yo soy adicta también al limón y siempre que voy a un sitio a comer o algo me gusta pedir un vaso de limón un agua con limón pero por qué porque me ayuda a limpiar a arrastrar con todas las grasas con todo lo que me he comido y me ayuda a hacer una buena digestión por eso hay que hacerlo con moderación y en el momento indicado así que pues en eso tienen que tener mucho cuidado cuando consuman demasiada vitamina C hágalo con moderación y no quererlo hacer a la rápida para que se les o como se dice no se les presente el problema ahora la vitamina C que yo me chupo que como les digo estoy loca por ir a mi Colombia para ir a conseguirlas yo esa me chupo como tres pero porque es una vitamina C como se dice para mí es es suave y no aparte de eso de que es suave me ayuda también con la garganta porque las personas que hablamos mucho o que estamos como expuestas a al ambiente este nos ataca mucho alergias muchos problemas de la garganta pero es por eso ustedes mismos hay que hasta los cantantes la 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 los cantantes también tienen problemas de la garganta y es debido a eso porque agarran virus agarran contagios de todo lo que se junta en una multitud de personas y que muchas veces es importante aplicarse la vacuna para evitar esos contagios así que pues este eso es todo lo que les quería decir primero que todo yo quería decirle a toda mi gente bella hablarles acerca de este maravilloso suplimiento la vitamina C que como vienen frutas díquenme como esta naranja este lo hay en polvo lo hay en pastillas y también muchas veces yo creo que lo hay en gel ustedes consigan la que ustedes crean que pueden conseguir y si se pueden conseguir la del polvo háganlo porque les traigo muy buenas recetas muy buenas guías muy buenos tips con este maravilloso polvito que no voy a destapar porque no sé a mi me encanta pero es que es ácido pero me encanta para la piel ya que pues nos ayuda a voy a meter el dedito recuerden que esto es mío nadie lo toca y solamente yo lo toco y tengo la la mano limpia si ven es bien ácido 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 la verdad que me encanta porque a mi me gustan mucho las frutas ácidas y lo que pasa con esto es que de ser tan ácido es como cuando el limón se exprime tiene el mismo sabor pero es una delicia me encanta esa vitamina C en polvo bueno mis amiguitas mis amiguitos espero que este video les sirva de alguna guía de alguna información de alguna orientación en caso de que quieran tener algún conocimiento acerca de la vitamina C o la quieran comprar o algo ustedes ya saben que es lo que van a hacer y que recuerden que les voy a hacer una mascarilla y varios procedimientos para que ustedes vean que vale la pena que tengan su tarrito y se consigan un frasquito así para que la guarden solamente para sus cuidados de la piel gracias espero que pasen un finito fin de semana el domingo les voy a subir otro video la verdad que este año me gusta hacerles un video si un día un video no otro día porque yo sé que pues tengo muchas cosas por darles por enseñarles y pues no vale la pena que yo me retrase porque el tiempo no dura mucho y el tiempo es corto y eso es lo que yo quiero traducirles a todos ustedes allá no dejen de suscribirse a mi canal de verdad se los agradezco con todo mi corazón compartan mis videos con otras personas rígan la bola díganles de mi canal que se metan a mi canal que me busquen ahí que lo que quieran saber o aprender que ahí hay algo que les puede ayudar de todo lo que les he dicho y les mando muchos besos y abrazos y nos vemos para no nos vemos el domingo gracias buenas noches bye gracias Gracias por ver el video.